que gracioso y no hemos bajado aquí todavía por 10 minutos no lo vamos a ver a la antena los domingos antaristas El nombre del equipo tendría que haber sido los alzeritas, ¿eh? Alzerita, alzerita. ¿Qué te lo puede quedar así? ¿Cómo te lo quería a él, no? Sí, de pantalas, sí. ¿Pantalas en él? ¿Que me quiera tanto a él? No, yo me lo quería a él. No, yo me lo quería a él. ¿Tú vas a ir a ese niño? Ahí, yo iba a ir. Ya vamos a romper. No, me quedé aquí, no. Esperas que yo te gusta. Me voy a arrepentir a todos. No pagues el rescate que me he escapado. No, no. No, no, no. Hola, Alberto. Ahora toda la cuesta para que sea No, 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 vamos a equivocar Ahora puse un rudo senderico De Cantueso, Somillo, Romero, Pinico Nada, unido Rubén y Germán que han venido a la bicicleta Se han dejado ahí escondidas Tenemos que llegar allá arriba A ver si tocamos Germán ya se ha escapado Ya está tirando como él sabe Vamos llegando al punto geodésico Los demás ya han llegado Era el objetivo que teníamos previsto Ya a partir de aquí Tenemos que dar la vuelta Llegamos Llegamos 4 horas 16 minutos ¿Para otra vena y una vida? ¿Para otra vena y una vida? No No La última esquina ¿Qué? 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 Si yo creo que me levanté Esto es el que se pegó, una búsqueda de aguas de género. 100 metros. 100 metros, ¿no? ¿Seguro no? Segurísimo. ¿Cómo estás? Molo, sigue, sigue, mira. Miran también que el tiempo ha bajado, Mario. ¿Lo veis allí? ¿Lo veis allí? ¿Alberto lo ve? Sí, sí, sí. Porque tú quieres que tu equipo gane a costa de todo. Y lo estás pensando, que estás buscando la rueda a un pie no? Al resto de los países. No sé si es que no hay un pie. No sé si es que no hay un pie. No sé si es que no hay un pie. No sé si es que no hay un pie. No sé si es que no. No sé si es que no hay un pie. Bueno, pero cuando se lo hagan unos cuantos equipos... ...es de la guía, ¿eh? Pero, 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 es que van a reducir los presupuestos a más que ganarizamos un golpe. En cuanto a la televisión, corta el grifo, a continuación, no se puede pagar los presupuestos. No se puede pagar 60% de los presupuestos se va a llevar el sol de salario, ¿no?, sin contar primas. Cuatro mil millones. Ya perdí, ya te ha ganado. Una cantidad de millones. Para ese cuatro mil millones, ¿no? Se va a cuatro y media, pero aquí nos cumple cuatro siete. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Cuánto te lo pones tú? Vamos, vamos, vamos. ¿Tú estudiados los litios? No, ni yo. ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Y dos prometió la excelencia? ¿Y dos prometió la excelencia? No, no, no. No, no, no. Es el pecho. Y cuando tú no te vas solo. Porque hay que caer, lleva, hay que caer, lleva. Ya veis que están arreglando el fútbol español.